Le estaba abriendo yo el show a Franco Escamilla en Ontario, California, en la arena de Toyota. Ok. Toyota Arena. Entonces, de pura casualidad, estaban mis hijas conmigo en Los Ángeles. Ellas fueron a Disneylandia porque es una tradición familiar de siempre ir a Disneylandia. Y andaban ahí en Disneylandia ellas un día y yo hice shows todo ese fin de semana. Pero me tocaba un show con Franco el sábado en la noche en Toyota Auditorium en Ontario, como ya mencioné. Entonces, mis hijas pues no sabían qué iban a hacer el sábado en la noche. Les dije, ¿quieren ir al show? Y ellas iban conmigo cuando iniciaba. A veces iban a algún show, pero no habían ido en muchos años a verme en vivo. Entonces, sabían que soy comediante. Pues viajo mucho. Ellos saben que es mi trabajo. Entonces, no es como que no saben. Y han visto así que hay programas de televisión y que estoy de gira con Franco, que estoy de gira con Alan, que estoy en diferentes giras. Y ahí era sus amigas con los trastistas tigres. Mi papá estaba trabajando con ellos esta semana, lo que sea. Entonces, los amiguitos de ellos saben que soy comediante. Entonces, les dije, pues vamos. Y dijeron, ok, vamos. Y ahí íbamos en camino al show. Y llegando al auditorio, se voltearon a ver las dos y me voltearon y dijeron, aquí va a ser el show. Así que sí, aquí va a ser. ¡Wow! Está bien grande, papá. Y luego me dijo mi hija, la más grande, me dijo, ¿cuántos comediantes va a haber en el show? Le dije, ¿dos? Sí. Dijo, ¿qué? Dije, dos. Yo y Franco. Y luego dijo, o sea, ¿qué eres el abridor, el abridor, el abridor? Sí, soy el abridor, el abridor, el abridor. Dice, ¿no va a haber otros comediantes? No, porque pues ella había ido a clubes donde se suben tres, cuatro comediantes, ¿sí? Entonces dije. Y obviamente más chiquito, nada que ver con la arena que ibas a estar, ok. Y luego dije, no, voy yo. Entonces, o sea que, le digo, sí, yo soy el abridor de Franco. Y luego, ¡wow! O sea, se quedaron así y entramos a la garita de seguridad y luego, pues ahí con los radios, decían, ah, Sam Butler, sí, él está lento, o sea, pásenlo. Entonces ya seguridad no se corta por atrás. Y estamos caminando, en las arenas hay túneles donde vas caminando para llegar a los camerinos. Vamos llegando a los camerinos. El camerino lleno de comida, de diferentes cosas. Franco salió del camerino de él a saludarlas, a conocerlas. Les dijo, me da mucho gusto que estén aquí. Y por fin las conozco en persona. Siento que ya las conozco porque su papá habla muy bien de ustedes. Pero por fin tengo el gusto de conocerlas en persona. Me dice, y me da gusto que estén aquí para que vean su papá triunfal. Entonces me quedé así como que, y ella dice, ah, qué amable es Franco. Entonces les dieron, pues, asientos en el show. Enfrente. Casi, casi enfrente, pero como por un ladito. Y me fue muy bien. Había 5,000 personas en el auditorio. Era de este último, esta última gira de payaso. Y ellas sacaron a ver todo el show. Me vieron a mí y ya cuando bajé del escenario, me puse a ver si las podía encontrar. Y ya las encontré. Les dije, aquí estoy, si necesitan algo. Y sacaron y disfrutaron mucho el show de Franco. Dijeron, wow, papá, es bien chistoso Franco. Nos gustó mucho su show. Pero ese fue un momento donde yo sentí como que vindicado por tanto sacrificio, tanto trabajo, tantos años manejando. Yo tengo una Toyota Sequoia 2005. Tiene 600,000 millas. Y esa es la que llevas por todos lados. O sea, sí, y tengo también mi troca, la que tengo, tengo una Cerrado, esa ya tiene 200,000 millas. Tengo otra Chevy Colorado que también tiene como 200, yo llevo más de un millón de millas en carretera. Fácil. Oye, y en ese momento sentiste más el orgullo, porque sentiste que le diste orgullo a tus hijas. Sí. El show obviamente abrirle a Franco Escamilla, estar en una arena grande, pero como lo describiste suena más como que, ¿sabes qué? Eran que mis hijas vieran que lo logré, que lo que soy. Sí, ya llegué. Wow. Ellas ya pudieron ver, o sea, pudieron ver que ya era como un concierto de rock. O sea, llegaron y hay seguridad y hay personas encaminándonos y traen sus radios audífonos y escamerinos. Y ya es, y las fotos antes del show y todo eso, entonces dicen, wow papá, o sea, no teníamos ni idea. Entonces todavía te hacíamos haciendo shows en clubes de comedia. Que cuando yo empecé a trabajar en clubes de comedia también es un logro muy grande. Claro, pero ellas todavía sobre tu edad, a su edad me imagino yo que no es lo mismo que ya estar ahí con la gente, con la experiencia. Ya. Y lo que sentiste es, y justo que estábamos platicando antes de empezar, yo me relaciono mucho porque como te dije también mi niña vive conmigo. Hace nueve años, y este, y recientemente mi niña ya está grande, pero me escribió una carta y me dijo, hey dad, I just want to let you know that I appreciate your time. I know how you're working at work, at the hair salon, your podcast, and you still give me time to talk about nonsense and this and that. Y es donde viene que, that's it. Like, that's one of the main reasons, no te voy a decir, no, 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 because there's that selfish part as well. But the fact that your daughters, again, saw the effort, I'm like, you know, I'm doing something right, because she's seeing the effort. Regardless of the outcome, regardless, nadie me va a ver, nada, eso lo de más, lo de menos. Because it's that that my daughter's already noticing, and that's what hopefully she takes back. Actions speak louder than words. Exactly. And our kids are imitators. They imitate us. So if you're a good person, they'll be a good person. If you're always giving them, and there's a few bad apples, but for the most part, if there's a bad kid, their parents usually suck, you know. But the kids are imitators, so my kids got to see me do that show, and it was like a validation of all the sacrifice. And it also helped them change the channel and go, okay, my dad's the real deal. Yeah. You know, and of course, that's who you matter to. You matter to your family, you know. So they go, my dad's the real deal. My dad's got going somewhere with this. Wow, that was great, and thank you so much for sharing. Señor, going into...